Hola a todos, soy Infer y os traigo aquí un pequeño vídeo de información y lo que estáis viendo en pantalla es el Call of Duty chino, el Call of Duty Online no sé si sabéis que juego es, la mayoría ya sí que lo sabréis por un par de directos que he estado haciendo hoy y tal es un juego que salió solamente en China, hace 9 meses creo o algo así en el cual tenía unos zombies robóticos bastante chulitos, ¿no? no se sabía cómo se jugaba, estuvimos investigando un montón de tiempo cómo jugarlo descubrimos cosillas, pero no descubrimos cómo jugarlo y por fin ahora, gracias a un amigo mío, tendréis su canal en la descripción es Tukot México o Hiven, no sé cómo lo conoceréis los que lo conozcáis que ha sido el que me ha enseñado a hacerlo, ¿no? también he estado con él haciendo hoy directos y tal hemos estado jugando en Atzer, un Totem, para ver cómo desbloquear Berrut y nada, solamente un vídeo informativo para deciros que aquí lo tenemos, ¿no? ya tenemos el Call of Duty Online, vamos a estar subiendo vídeos a tope intentaré subiros un montonazo de vídeos sobre zombies de este juego a ver si lo desbloqueo, porque se desbloquea el nivel 15, soy nivel 12, veis aquí los zombies y solamente puedo jugar con gente que ya lo tenga desbloqueado como host entre comillas, vamos a decirlo y... otra cosilla que os quería comentar me habéis pedido muchos que haga un tutorial de cómo descargarlo y cómo instalarlo, ¿vale? es muy complejo, de momento no lo voy a hacer, ¿vale? y debido, por respeto a Heaven, ya que, bueno, él me ha dicho que... que lo quiere subir el primero y tal como él me ha enseñado a cómo jugar pues yo lo respeto totalmente tenéis su canal en la descripción porque va a sacar un vídeo dentro de poquillo explicando cómo se descarga y cómo instalarlo y tal y una vez ya lo haya subido él pues ya haré yo el tutorial y lo subiré yo y nada más, solamente era este vídeo informativo tenéis en la descripción dos directos que he estado haciendo el primero es un directo que he estado haciendo un poquito jugando a multijugador y tal y una partida de zombies al final y el segundo ha sido un directo que he hecho solamente de zombies investigando el easter egg de Natzger und Totten y descubriendo cómo se consigue desbloquear Verruck que a ver si lo conseguimos ahora mismo estaréis viendo este vídeo después de este vídeo haré un directo así que estad atentos a Twitter porque por ahí pondré cuando vaya a hacer el directo y tal y nada más, yo aquí me despido, gente nos vemos en el siguiente vídeo y como digo, a partir de ahora empezaré a traer los tutoriales de todo o sea, de cómo instalarlo, los menús y demás aquí lo veis que el menú es tan chino, bastante complejo no os preocupéis yo todo esto os enseñaré a hacerlo vale, 100 likes vamos a dejar por ahí así que vamos a dar 100 likes en este vídeo para empezar vamos a decir que es la guía de inicio en la presentación y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós adiós